No te guardo mi fe, aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar, no me olvido que el que se siente cuando ya no se te está. No sé si ya no lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuando va sencillo tú lo ves, más difícil me hace. A la primera persona que me ayude a mirarte, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle tal más. No te digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no voy a dormir siquiera donde está. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricia que yo tenía igualdad. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de tenerte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, es entregarle mi tiempo, no quiero esperarla. Yo no te entiendo cuando me hablas, que mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo no puedo contar como es una guerra por dentro, pero yo puedo decirte cuánto es que me estás un juego. Es que amar en soledad, es como un pozo de infierno donde no existe el idioma, donde no existe el verdad. Es todo tan relativo como que estamos aquí, no sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía.